¿Por qué le haces caso a alguien que apenas conoces? Creo que es mi amigo. ¡Aljamín! Ya, arriba, arriba. ¿Benjamín? El otro tiene un crato con lo avanzado. A la parte superior de la humanidad. A la parte superior de la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!